Veamos qué consejos nos trae la Fran el día de hoy. La llegada a un recién nacido a casa puede ser un poco aterradora. En este video te quiero dejar algunos tips que te van a ayudar a calmar a tu bebé y a disfrutar un poco más de este proceso. Existen tres conceptos que quiero que recuerdes muy bien y que te van a ayudar mucho en esta fase. Uno es la contención. Apapachar siempre a tu bebé muy fuerte lo va a ayudar a bajar las revoluciones y a calmar su sistema nervioso. El otro es la flexión. Siempre tratar de favorecer que su tronco y su espalda formen una C. Y el tercero es favorecer la línea media y la simetría. Porque en general los pequeños pueden tener una preferencia hacia uno de los dos lados y nosotros queremos que eso no pase y para eso vamos a estimular siempre los dos lados por igual. El primer ejercicio es, si tuviste alguna vez el balón de pilates o te puedes conseguir con alguien, es simplemente hacer rebotes cortos en una postura de un apapacho fuerte, de un abrazo fuerte, favoreciendo siempre la flexión de la espalda. Y puedes hacer pequeños rebotes que los ayudarán a calmar. En este segundo tip, la idea es que tú te pongas con las rodillas flectadas, puede ser en tu cama, puede ser en un sillón, pero recordar utilizar los mismos conceptos. Tu peque en flexión, bien contenido por las piernas y puedes acompañarlo con tus brazos y simetría y línea media, que es en el fondo que lo pongamos lo más alineado posible con el centro del cuerpo. Y en el tercer tip de este video, la idea es que ocupemos los tres conceptos que ya te mencionaba, con tensión, flexión y línea media, pero abrazado a ti, pero mirando hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el tronco quede en flexión, hacia adelante, que lo contengamos y que esté simétrico hacia los dos lados. Sé que la primera fase del recién nacido puede ser desafiante, pero estos tips te van a servir para calmar a tu bebé y para que tú también puedas disfrutar un poco esta etapa. ¡Suerte! ¡Suscríbete!